Bueno, que la pasen bien, esto es para todos los padres. Que la padre esté manifestando su vida y su vida el padre, que no entendía. Que la padre esté manifestando su vida, que no entendía. Que la padre esté manifestando su vida, que no entendía. Que la padre esté manifestando su vida, que no entendía. ¡Suscríbete! 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 de Dios se manifieste de una manera grande, en todo lo que permita que el Señor, ¿verdad? Hagamos, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? y tanto siempre puse al centro el padre de Dios cada día andan leyendo la vida y tus palabras me inspiran gracias soy el hombre que soy gracias me inspiran me inspiran me inspiran y me inspiran por tu vida en Cristo se gude por tu vida y a todos mil conmigo y por tu vida tus palabras me inspiran en Santiago y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 grande, mis amados hermanos, bueno, tenemos otro canto, deseo, verdad, que Dios le bendiga a usted de una manera, pero muy, muy especial, verdad, que Él, pues, derrame esas ricas y abundantes bendiciones, verdad, de una manera grande, mi amado hermano en Cristo Jesús, verdad, bueno, yo creo, verdad, que, bueno, dice también el hermano Oscar Cortés, algo está cayendo aquí, pónganme, porfa, claro que sí, mi hermano en Cristo Jesús, pues en un momento, pues, estaremos transmitiendo también este canto, algo está cayendo, dice, bueno, claro que sí, por supuesto, que Dios derrame bendiciones, mi hermano en Cristo Jesús, Oscar Cortés, desde la República del Salvador, que nos está escuchando, que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones en Cristo Jesús, que Dios se manifieste en usted, mi hermano hermano, de una manera grande, bueno, para nosotros es un privilegio poder anunciarles al mundo, de que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios de poder, mis amados hermanos, para nosotros, pues, es un privilegio grande poder anunciarle al mundo que somos, verdad, personas que, bueno, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, verdad, y que Él permite que seamos, verdad, papás, que buscamos al Señor y enseñamos a nuestros hijos, verdad, así que, bueno, este es el canto, pues, a petición de nuestro hermano Oscar Cortés, esperamos, verdad, les sale mucha bendición para cada uno, verdad, que lo escuchan, que el Señor derrame bendiciones en su vida, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, deleítese de una manera, pero muy, muy especial, ¿verdad? Que algo está cayendo aquí, y esto es un fuerte sobre mí, mis manos levantaré, Y tu gloria tocaré Algo que está cayendo aquí Es tan fuerte y sobrevivir Y tu gloria tocaré Es tan fuerte y sobrevivir Y tu gloria tocaré Estarando heridas Y levantando al caído Y sobrevivir Y tu gloria tocaré Y tu gloria tocaré ¡Suscríbete al canal! 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 Señor. Que crezcas tú, cada día se ve más como tú. Quebranza mi corazón, quebranza mi vida, en todo mi voluntad. Así, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Que crezcas tú, cada día se ve más como tú. Quebranza mi corazón, quebranza mi vida, en todo mi voluntad. Que crezcas tú, cada día se ve más como tú. Quebranza mi corazón, quebranza mi vida, en todo mi voluntad. Quebranza mi corazón, quebranza mi vida, en todo mi voluntad. Quebranza mi corazón, quebranza mi vida, en todo mi voluntad. Para que crezca, yo en todo mi voluntad. Bien, que bueno, verdad por estos cantos mis amados hermanos y amigos Que se encuentran la señal de internet Que el Señor le esté bendiciendo de una manera grande Bueno, seguimos modificando el nombre del Señor Todavía pondré unos cantos más Luego pues tendré que ir a la iglesia Así que seguiré transmitiendo unos momentos Espero, verdad, le sea de mucha bendición, verdad Así que la paz de Dios se manifieste en usted, verdad Así que Dios le ayude a mi hermano en Cristo Jesús, verdad Deleítese de una manera pero muy especial Y es Jaime Morrell Aquí estoy, dice verdad, que el Señor le ayude Y que se manifieste en usted de una manera grande Deleítese a través de estos cantos Y que en nombre del Señor, verdad Entonces estos cantos, pues Podemos alabarle a Él Podemos alabarle, podemos bendecirle, verdad Así que Dios es poderoso, verdad Así que alabe y llegará con todo Y que no es Dios, perdón, perdón, todo No es así, personnes, yo espero que nada Dulce, perdón, o уж no es mí, no es mí, no esЧто de cada uno Mi vida espero a ti, porque tú eres mío, eres digno de la oración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mío, eres digno de la oración, una ofrenda de amor seré para ti. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!